Un curso de milagros. Lección 22. Lo que veo es una forma de venganza. La idea de hoy describe con gran precisión la manera en que todo aquel que alberga en su mente pensamientos de ataque no puede sino ver el mundo. Habiendo proyectado su ira sobre el mundo, lo que ve es la venganza a punto de devolverle el golpe. De esta manera, percibe su propio ataque como un acto en defensa propia. Esto se convierte progresivamente en un círculo vicioso hasta que esté dispuesto a cambiar la manera como ve las cosas. ¿Es maravilloso recibir las buenas nuevas de que no es real? ¿No te alegra sobremanera descubrir que te puedes escapar de ella? Tú has fabricado lo que deseas destruir, lo que odias y lo que quieres atacar y matar. Nada de lo que temes existe. Mira hoy al mundo que te rodea por lo menos cinco veces, durante no menos de un minuto cada vez. A medida que tus ojos pasen lentamente de un objeto a otro, de un cuerpo a otro, di para tus adentros. Veo únicamente lo perecedero. No veo nada que vaya a perdurar. Lo que veo no es real. Lo que veo es una forma de venganza. Al final de cada sesión de práctica, pregúntate, ¿es este el mundo que realmente quiero ver? La respuesta será obvia. Un curso de milagros. Leído por Amado Ezaine Leído por Amado Ezaine Leído por Amado Ezaine Leído por Amado Ezaine Leído por Amado Ezaine